Crear un canal de YouTube no es simplemente subir videos a la plataforma, colocarle un nombre, subir un banner y una foto de perfil interesante y conseguir mágicamente miles de suscriptores y visualizaciones en nuestro canal. Ah, y obviamente monetizar y ganar mucho dinero con nuestros contenidos. Bueno, esto es básicamente el sueño de consumo de todos los nuevos YouTubers o aspirantes de YouTubers. Y ojo que no quiere decir que sea imposible lograrlo ya que estoy aquí para ayudarte a conseguir este sueño. Simplemente que para conseguir crear un canal de éxito necesitamos de unos pasos fundamentales que al comienzo de ellos casi ningún canal sabe o tiene en cuenta para comenzar con el pie derecho y crecer mucho más rápido en YouTube. Así que hoy te mostraré los pasos que todos los canales grandes y exitosos aplicaron y continúan aplicando para crecer en sus canales en YouTube. Hola amigos, soy Joseph Gooding y te doy la super bienvenida a este canal en donde todas las semanas estoy subiendo videos con el fin número uno de ayudarte a crecer dentro de YouTube. Antes que nada te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Cuando tenemos la idea de crear un canal de YouTube, una de las primeras preguntas que se nos pasa por la cabeza es la de cuál va a ser el tema de mi canal, ¿verdad? Y esta primera pregunta, aunque debería ser la más simple, termina siendo la más complicada y difícil de definir por los nuevos canales de YouTube. Y pues es precisamente esta pregunta que determinará el éxito o el fracaso de nuestros nuevos canales. Ya que si nosotros mismos, como los dueños y creadores del propio canal, no lo tenemos claro, ¿cómo podemos pretender que visitantes nuevos al canal lo entiendan y sepan el tema principal del mismo? No tiene sentido, ¿verdad? Bueno, y aunque no tiene sentido, es lo que le sucede a más del 90% de los nuevos canales en YouTube. No saben cuál es el tema principal de su canal y contenido. Así que para evitar esto, te recomiendo que pienses y analices los siguientes puntos. ¿Te gusta y apasiona el tema del canal que has escogido? Y aunque parece una pregunta obvia, créanme que no lo es, ya que hay muchos canales que solo quieren comenzar en YouTube pensando en ganar dinero con la monetización de sus canales. Y es por esto que terminan escogiendo temas que no les gusta o que no les genera ningún interés en realizar. Pues es esto lo que diferencia a los grandes canales de YouTube, ya que hay una gran diferencia entre hacer lo que nos gusta y hacer un canal o cualquier cosa solo por hacerla, ya que esto determina el resultado final. Otra pregunta, ¿tienes conocimiento específico sobre el tema del cual escogiste o quieres hablar en tu canal de YouTube? Algo que caracteriza el crecimiento rápido de canales en YouTube es la claridad de su contenido y que sea percibido por el espectador que hay un conocimiento de este tema. Ya que si una persona entra a tu video y percibe que el contenido no es claro o que hay falta de conocimiento del tema, pues básicamente buscará otro video que le genere esa seguridad que está buscando, ¿ok? Así que si escoges un tema para tu canal que te guste y apasione, debes comenzar a estudiar e investigar sobre él y así conseguirás dominar el tema y transmitir este conocimiento a tu audiencia. Esto es aplicado a todo tipo de contenido, como por ejemplo, canales gastronómicos, tutoriales, blogs, gamers, etcétera, etcétera. Otra cosa importante con relación al tema de tu canal es, si ya escogiste el tema, haz solamente contenido sobre este tema, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Has contenido monotemático, es decir, si tu canal va a ser sobre tecnología, entonces que sea 100% de tecnología y no vayas a mezclarlo o hacer contenido de fútbol en el mismo canal, ¿ok? Y esto básicamente porque confundirás a la audiencia que entra a ver tu canal y no sabrán cuál es el tipo de contenido que podrán esperar dentro de ese canal, Determinando en muchísimos casos si una persona se suscribe o no a un canal, ya que si yo tengo interés en tecnología, ¿para qué me voy a suscribir a un canal que también habla de gastronomía? Si un canal no tiene lo que una persona espera, pues no irá a suscribirse a nuestros canales. Mucho cuidado con esto, ¿ok? Inclusive, y hablando ya del algoritmo de YouTube, tu contenido será mucho más entregado a una audiencia nueva si solo hablas de un tema y YouTube entiende que estás siempre hablando de una misma temática. Así que enfócate en un solo tema para comenzar con tu canal de YouTube. Y para los canales que tienen como nombres Las Delicias de Mari y mucho más, o Tecnología del Futuro y mucho más, o Deportes Extremos y mucho más, quiten ese mucho más, que realmente no dice absolutamente nada. En este caso, ese mucho más es lo mismo que nada. Y lo único que estás haciendo es decirle a la audiencia que no tienes ni idea de lo que está hablando tu canal. Te recomiendo que lo evalúes y lo quites lo más rápido posible. Otro paso importante para analizar en nuestros canales de YouTube es nuestro grupo objetivo o nicho. Esto quiere decir a qué público es dirigido nuestro contenido mayormente. Ya que si conseguimos determinar las edades o inclusive sexo de nuestro público, sabremos con antecedencia cómo hablar, expresarnos e inclusive vestirnos según este público. Ya que no es lo mismo hacer contenido para niños, para adolescentes o para adultos mayores. Esto debido a que cada público piensa, habla, se viste y se comporta de modos diferentes. Y ellos esperan también un tipo de comunicación diferente por parte de nosotros como creadores de contenido. Te doy el ejemplo de mi canal de YouTube. El 78% de los que ven mi contenido son hombres y el otro 22% son mujeres. También sé que el mayor porcentaje de visualizaciones provienen de personas entre los 25 y 34 años. Y son estos datos los que empiezan a jugar un papel muy importante en la elaboración de mis videos. La comunicación que tengo e inclusive la forma de vestirme. Estos datos los obtenemos en la pestaña audiencia de nuestros canales de YouTube. Pero si aún no tienes estos datos por falta de información de YouTube, puedes pensar para quién quieres dirigir tu contenido y adecuar toda esta comunicación para esa audiencia. Vas a ver la diferencia gigantesca con relación al aumento de retención y suscriptores que irás obteniendo de tus visitantes al canal. El paso número 3 es la organización de tu canal. Con esta organización me estoy refiriendo a la parte visual y estética de tu canal. Ya que no hay nada más desagradable que entrar a un canal y que no haya una secuencia lógica de contenido. Así como tampoco un banner mostrando de qué se trata el canal, los días que se suben videos y cómo un posible suscriptor se beneficiaría si se suscribe. Te aconsejo que hagas listas de reproducción en donde cargues temas similares. Por ejemplo, si tienes un canal de viajes, puedes hacer una lista de playas, otra lista de museos, otra de deportes extremos, etc. Con las listas de reproducción consigues mejor posicionamiento de tus videos en YouTube, ya que estás dejando varios videos de una misma temática en secuencia, ayudando así a que un usuario vea un video tuyo atrás de otro. Y también te ayudará a conseguir más horas de reproducción, ya que conseguirás más visualizaciones en tus videos. Paso número 4. Comenzar a grabar. ¿Sabes cuál es la única forma para mejorar la calidad de nuestros videos? Y sí, la única forma es comenzar a grabar una y otra vez. Intentar diferentes ángulos, ediciones, iluminación, ropas, micrófonos, etc. Según MrBeast, uno de los youtubers más grandes y famosos del mundo, con más de 100 millones de suscriptores, cuando un canal graba 100 videos, es cuando realmente comienza a ser un contenido de mejor calidad. Y bueno, si lo dice él, ¿quién soy yo para decir que no es así? Pero en definitiva, esto tiene toda la lógica del mundo, ya que todo en esta vida es mejorado con la práctica. Así que agarren sus cámaras y comiencen a practicar una y otra vez. Publiquen sus videos y vean cuál de los formatos comienza a tener más éxito, y es así que conseguirán encontrar un camino para continuar con su canal, según lo que a su audiencia le guste más. Algo importante, si vienen haciendo videos con un formato y no han obtenido resultados positivos, ¿qué están esperando para grabar de otra forma? Te dejo esa pregunta para que reflexiones. Paso número 5. Frecuencia de subida de videos. Con la frecuencia de subida de videos, no hay un número correcto o errado, pero sí debemos comprender que para crecer en YouTube y ser recomendado por el algoritmo, debemos subir contenido a la plataforma. Nadie crece subiendo un video cada seis meses. Si queremos crecer en YouTube, debemos ser constantes y tener una frecuencia en la subida de nuestros videos, ¿ok? ¿Pero cuál es la frecuencia ideal para subir videos a YouTube? Bueno, esta respuesta es relativa, pero por experiencia propia, te aconsejo que subas como mínimo un video semanal. Una vez que comiences a tener suscriptores y visualizaciones importantes, te aconsejo que subas dos videos a la semana, ya que haciendo esto, acelerarás tu crecimiento en YouTube. Claro, todo esto que te mencioné, llegado el caso que tu tiempo te lo permita, ya que sé que no es fácil subir en muchos casos más de un video semanal. Tómatelo con calma y disfruta del proceso creativo de grabación y publicación de tus videos. Casi contrario, no vale la pena que comiences un canal en YouTube. Paso número 6. Análisis de tus estadísticas. Una de las preguntas más comunes que veo en los canales de YouTube es, No entiendo por qué mi canal no crece en YouTube. O la otra es, mis visualizaciones no aumentan. ¿Por qué será que YouTube no muestra mis videos? Y saben una cosa, las respuestas a estas preguntas están en las estadísticas de sus canales. Pero ¿cómo así que en las estadísticas de mi canal, Joseph? Sí, amigos, debemos entrar a las estadísticas de nuestros canales y ver muchos datos que nos darán informaciones valiosas para tomar decisiones con relación a nuestro contenido. Y si están gustándole o no a la audiencia. Entre los datos más importantes a ser analizados están Porcentajes de clics sobre las impresiones Número total de impresiones de nuestros videos Porcentaje total de retención de nuestros videos y canal Suscriptores ganados por video y por canal en un lapso de tiempo determinado Y horario en la que tu audiencia está conectada en YouTube Y un sinnúmero de datos que debemos utilizar para hacer nuevos contenidos y cada vez mejor para YouTube. Paso número 7. Configuren su canal de forma correcta Existen muchas configuraciones predeterminadas que debemos cargar en un canal de YouTube Pero particularmente hay 5 configuraciones que todo canal debe hacer Es por esto que realicé un video en donde te muestro paso a paso Todas las configuraciones que le ayudarán a tu canal a ser encontrado en las búsquedas Y a su vez ser recomendado por el algoritmo de YouTube a los usuarios que están buscando contenido como el tuyo en la plataforma Así que en la descripción de este video te dejaré un link para que lo veas, ¿ok? Y para ti que estás interesado en crecer mucho más rápido en YouTube Estoy realizando consultorías personalizadas para canales en los cuales te mostraré punto a punto Y paso a paso el método correcto para hacer crecer tu canal en la plataforma Bueno amigos, espero que les haya gustado y servido el video del día de hoy No olviden suscribirse al canal, dejar un like y hacer algún comentario Un abrazo y chao chao